Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al canal de Ecos del Balón, bienvenidos a esta sección, a este sofá del debate, David, porque venimos a hablar de un equipo que venía de una racha imparable, 11 partidos seguidos ganando el Arsenal de Unai Emery, en la última ya falló, en la última ya empató, pero el equipo está dejando muy buenas sensaciones más allá de los resultados, porque los está consiguiendo bien, y sobre todo, lo más importante, Unai Emery ha conseguido ya, ha encontrado su estructura para un contexto de una competición tan particular como la Premier. Sí, yo creo que ha mejorado bastante, o sea, yo a lo mejor, a ver, quizás soy un pelín menos optimista que tú, o sea, creo que hay equipos en Premier que están un escalón por encima todavía, a pesar de que el Arsenal esté en sus mismos puntos, pero sí que creo que en relación a lo visto en los dos primeros partidos, que es verdad que fueron contra Chelsea y Manchester City, que esto es un matiz muy importante, creo que el equipo está avanzando, está mejorando, está encontrando piezas que le están dando cierto control, y yo creo que por lo menos Emery, desde luego, ha creado un clima en el que le está siendo cómodo trabajar, en comparación a lo que había pasado al principio, que ya después de la salida de Wenger estaba recibiendo mucha presión, y yo creo que esto es muy positivo para él. Sí, sobre todo porque, con respecto al inicio, decías, ha metido piezas, ha metido individualidades que están favoreciendo al contexto, que están llevando a este Arsenal a ser algo más coherente con el sistema, nombre de Lucas Torreira, nombre que está ayudando mucho al de Xhaka, que también son todos los nombres propios de momento de este arranque, las dudas cuando aparece de Ozil, que está teniendo muy buenos partidos, y arriba, la caseta de Guamellán. Sí, a mí el nombre de Torreira me parece el más importante, porque es el que le ha dado algo de estructura al equipo, porque la apuesta primaria de Emery fue Genduzzi y Xhaka, en el doble pivote. Que no tiene nada que ver. A mí me parecen unos jugadores muy desordenados por sí mismos, quizá no tanto Xhaka, Genduzzi es un jugador que tiene buenas cualidades, pero yo creo que tienen que funcionar dentro de un contexto muy particular, que le dejes presionar, que le dejes ir y volver, o sea, en un ritmo de partido alto... Los primeros partidos de su pretemporada, recuerdo que era pivote, y era una locura. Es un jugador muy dinámico, y sin embargo Torreira, que es un jugador bastante más cerebral, que te ocupa bien la base de la jugada. ¿Qué ha pasado con esto? Que a Xhaka se le ha desplazado un poquito hacia la izquierda. Es verdad que en los últimos partidos se está jugando de lateral izquierdo, por la baja de Monreal, que evidentemente esto no va a tener continuidad. Pero dice mucho, yo creo, del sitio que pretende Emery para Xhaka, porque incluso jugando Torreira de pivote, Xhaka hace de interior izquierdo. ¿Por qué? Yo creo que porque le quiere dejar de cara lo más posible, porque Xhaka es un jugador bastante lento a la baja de girar, etc. Y Torreira sí que tiene un poquito más de dinamismo, y ahí si consiguen que Xhaka reciba un poquito más orientado y más de cara, ahí ya sí que va a poder decidir con la zurda que tiene, que es una maravilla. Sobre todo, me gusta el nombre de Torreira porque está despejando ciertas dudas, que no sé si compartiréis conmigo, pero en el Mundial se habló mucho, se ensalzó su figura, y para mí no fue para tanto lo que hacía con Uruguay, con la Sampdoria era mucho más protagonista, era otro contexto, era otra liga... Era un Uruguay diferente. Pero, por ejemplo, Vecino creo que le comía mucho terreno a veces la salida de balón, y ahora no, ahora es él el que saca la pelota desde los centrales. Es que en el Arsenal, o sea, de verdad, Emery ya le ha hecho un aclarado para ese primer pase, y luego lo que está haciendo bien yo creo el Arsenal es ocupar el carril interior derecho con jugadores diferentes. A veces es Mkhitaryan, yo creo que si el Arsenal se va a esperar un partido en el que haya que salir un poquito más profundo, o sea, más que vaya a haber Tomahidaka, está siendo Mkhitaryan, está siendo incluso Mesuto Zil, que aunque no arranque de derecha y arranque de carril central, se mete a jugar como interior derecho, así que ahí Torreira tiene referencia para dos lineares de pase, y Ramsey, que es el tercer hombre, que también está apareciendo por ahí, está jugando con todos una Emery, y ahí ya por lo menos el Arsenal ha creado una estructura en la que el balón sale con cierta limpieza. Y yo añadiría un segundo nombre, que para mí es Lacassette, que es un delantero que es bastante agresivo dentro del área, tiene buena finalización, pero yo creo que sobre todo le está dando al Arsenal un segundo punto de referencia para que haya continuidad en las jugadas. Él sale del área, tiene técnica... De hecho es que ese primer toque de Lacassette cuando recibe me parece muy positivo, para poner de cara a los llegadores me parece una de las grandes cualidades del futbolito. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, al final ya el Arsenal ha creado ahí una especie de rombo, con Torreira saca sobre la izquierda, un tercero sobre la derecha, con estos tres nombres que hemos dicho, y luego la figura de Lacassette en apoyos, y ahí el Arsenal ha ganado, la calidad de su posesión ha ganado, y luego está el hombre que está terminando en el área, que está siendo Aubameyang muchas veces, no siempre están jugando juntos, Aubameyang y Lacassette, también el hecho de que en la Europa League estén rotando la punta, está haciendo Key Wally, que está jugando también bien, ojo, está entrando en muchos partidos de Premier en el extremo izquierdo, yo un poquito menos que tú, pero me está sorprendiendo, un poco, creo que está jugando bastante bien. Yo creo que hay material, yo creo que en ese futbolista hay material, se vio en el Mundial, porque con la pelota creo que se desenvuelve bastante bien, y de hecho, si mal no recuerdo, el Mundial muchas veces participaba de la elaboración de su equipo, de su destino y todo. Sí, sí, tiene técnicas. Y a mí en cualquier caso me parece que el equipo es más dañino que una Aubameyang de extremo izquierdo. Es que sabes lo que ocurre aquí, que como estamos hablando de Lacassette, que tiene muy buen primer toque de cara, a quien más le puede beneficiar es Aubameyang para que llegue de cara desde el pico del área. Y sobre todo por una cosa, a mí me parece que si Ozil gestiona carril interior derecho, el pase cruzado de Ozil en transición para lanzar a un atacante al espacio es de los mejores del mundo. Si Aubameyang es el que está en el perfil opuesto, esa diagonal es un arma de ataque que el Arsenal tiene que explotar. O sea, que Emery yo creo que todavía no lo tiene como recurso, digamos, del plana, quizá porque hay partidos domingo, miércoles, domingo, y no tiene relevo real para Lacassette. A veces Huelbeck puede ser el delantero, pero yo creo que él quiere rotar entre Lacassette y Aubameyang. Y por eso el extremo izquierdo no es siempre del gabonés, pero que es yo creo que el punto que le falta al equipo para terminar... A coger ese cuerpo, ¿no? A coger cuerpo. Pero yo creo que poquito a poquito va mejorando bastante. Se van notando cosas en este Arsenal, así que ya sabéis, queremos seguir hablando de fútbol, como siempre, comentándose en el canal. ¿Qué os está pareciendo el equipo de Unai Emery? ¿A qué se ha debido esa racha de 11 partidos ganados? Que son muchos en estas alturas de la temporada, que empató en el último, pero que sigue estando ahí. Sigue sin perder el equipo ganar de Unai Emery, así que debatimos, como siempre, en los comentarios, diciendo vuestros nombres, Lacassette, Aubameyang o Zil, quién está siendo para vosotros el mejor de este equipo o de la Premier en general que queremos seguir hablando de fútbol. Gracias por estar ahí, seguimos aquí en Ecos del Valle.